Es un arco iris de múltiples colores Un paraíso nuestro principal Tus mujeres son la camaradita Todas aquellas arrancadas de tu mar Al mirarte de barrancha y lo vuelvo Allí se ven las llaves para salir al entrar Que el barrio te canta esta canción Y yo sin ti no vivo, cuerpo de mi amor El cerro lo placer, yo me pase al balón Me guía cordillera en busca de tu amor Te pide al extremo de mí, yo siempre detrás Por ella buena goza, no me haga sufrir más El cerro lo placer, yo me pase al balón Me guía cordillera en busca de tu amor Te pide al extremo de mí, yo siempre detrás Por ella buena goza, no me haga sufrir más En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tu seno, jugando a mi volantil Como la paliposa, que buena mente la rosa Que un rico en tu seno, hasta el lunes vivo por fin Si me dejé de mí, vuelvo querido Y al retornar de nuevo, te vuelvo a contemplar La joya del pacífico, te llamaban los marinos Y yo te llamaban los marinos Y yo te llamaban los marinos El cerro lo placer, yo me pase al balón Me guía cordillera en busca de tu amor Te pide al extremo de mí, yo siempre detrás Por ella buena goza, no me haga sufrir más La casa de la victoria, es un seno social La bendita de tu amor, como a mi no hay una igual Cuando yo quisiera cantarle por todo el corazón Correa de mi sueño, va al paraíso Va al paraíso de mi amor Y yo te llamaba a mi sueño, va al paraíso Gracias por la parte de ustedes, por favor